Empezó como contención, junto con Ortega, que es su posición natural, así es que la estructura seguiría siendo la misma. Mira dónde anda, Quiñones la metió, gol! ¡Del Atlas! Gol de Quiñones. Julián aparece, la jugada de Oseco se la ve, que le dice ¡Haga la papa al fondo, está cayendo el tercero! ¡Del Atlas! Le dio la vuelta, el Atlas tiene la ventaja clara, 3 por 1, ganándole a los gallos esta noche, Rojinegra en el Jalisco. Gol por la salud, gol que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Para mí la jugada importantísima de Oseco. Oseco nunca se rinde, cómo se perfila, cómo gira, cómo compite. Esto no puede ser tampoco falta ofensiva y siempre no, la máquina humana hipercompetitiva que es Quiñones no podía fallarla. Este partido era para 3 puntos, alguien se lo tenía que llevar, jamás un empate puede darse porque los dos estaban obligados. Ojo eh, el bincampeón está de regreso. Ya lo habíamos destacado a Julián Quiñones por el elevado nivel físico y gradualmente.